La diferencia entre una dictadura y una democracia es que en una democracia cualquier persona independientemente de su cuenta bancaria va a poder ir a un hospital público si tiene necesidad de ello y le van a atender los mejores profesionales y los mejores medios. Y eso no va a depender de la caridad de ningún millonario sino del Estado.